Bajo la sombra de sus alas, descuida de mí, yo amo su casa. Bajo la sombra de sus alas, descuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, descuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, descuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, descuida de mí. La alegría del Señor viene al amanecer. Estoy cambiando mis problemas, estoy cambiando mis ansiedades. Por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Estoy cambiando mis fraquezas, estoy cambiando todo lo que tengo. Por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Fuera con la tristeza. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor, por la alegría del Señor. Estoy cambiando mis ansiedades, por la alegría del Señor. Estoy cambiando mis fraquezas, estoy cambiando todo lo que tengo. Por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Sí, amén. Sí, amén. Sí, amén. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor, por la alegría del Señor. La alegría del Señor, viene al amanecer. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor, viene al amanecer. Puerto Rico, la alegría del Señor es nuestra fortaleza. Aleluya. ¡Aleluya! Nuestros corazones alegres hay aquí en esta noche. ¡Wow! Muchachos, después hablando con los muchachos de Unción Tropical Ahí abajo de usted Me dejaron a la gente alborotar Aunque aquí usted no hay que darle mucha cuerda Pero Porque el gozo es por dentro Y la gente que no conoce al Señor Cuando nos ven Pensará que somos nosotros medio raros Yo cuento un testimonio Una amiga yo estaba así en un 7-11 Anuncio gratis No le costó nada Y me acuerdo que estaba entrando a comprar leche ¿Cuánto después? Después de los cultos ¿Cuánto van a comprar leche Y paga antes de llegar a la casa? Eso es así Pues como buen pentecostal Yo entré a buscar mi galón de leche Con mi flauta de pan Y me cruzo con una mujer Pero bien borracha Pero estaba Ida Yo creo que ella no tenía ni idea Ni dónde estaba Pero bien, bien borracha Y yo le paso Yo tengo la costumbre de silbar mucho Yo silbo Pues qué pasa Cuando le paso por el lado La dueña se enfocó o no Porque yo estaba feliz Porque la gente que no conoce al Señor Ellos se enojan cuando ven tu alegría ¿Por qué esa gente son tan alegres? O sea, con todos los problemas que yo tengo encima Que yo no tengo tiempo Pero esta gente siempre es tan alegre Con todo el problema Tú los ves siempre pelando una sonrisa ¿Qué es eso? Ellos no lo entienden Y uno trata de explicárselo Pues la dueña me mira así En inglés me dice What are you so happy about? Pero bien brava Y yo simplemente la miro a los ojos Y dice I have Jesus in my heart Fin del discurso Y seguí silbando Y fui, pagué mi leche Y me fui por la casa Pero el gozo del Señor Es lo que nos tiene aquí en esta noche Y para los que no conocen al Señor Usted nos ve Es el gozo Y ese gozo tú lo puedes tener aquí en esta noche Y tú lo aceptas en tu corazón Como tu salvador Tú puedes experimentar ese gozo Y no solamente en estas dos horitas Cuando tú vayas para tu casa Cuando vayas al trabajo O donde quiera que tú vayas ¿Cuánto quieren que su corazón Sea como una ofrenda agradable al Señor? Vamos a decírselo Una ofrenda agradable a ti Señor Tu palabras conmigo Guardada en mi corazón Para yo no pecar contra ti Señor Tu palabras conmigo Mis ropas en tu sangre lavé Y de tus aguas bebí Para hacer una ofrenda agradable a ti Mi vida a ti consagré Mis talentos solo son para ti Señor Mis dones preciosos tuyos son No le veo razón a mi vida sin ti Tú eres mi Señor y mi Dios Así como el fuego refina el oro Completa tu obra en mí Hasta que el mundo pueda ver Tu gloria en mi rostro brillar Cántalo conmigo iglesia Tu palabras conmigo Guardada en mi corazón Para yo no pecar contra ti Señor Tu palabras conmigo Tu palabras conmigo Tu palabras conmigo Mis talentos solo son para ti Señor Mis dones preciosos tuyos son No le veo razón a mi vida sin ti Tú eres mi Señor y mi Dios Tú eres mi Señor y mi Dios Así como el fuego refina el oro Completa tu obra en mí Hasta que el mundo pueda ver Tu gloria en mi rostro brillar Hasta que el mundo pueda ver Tu gloria en mi rostro brillar Hasta que el mundo pueda ver Tu gloria en mi rostro brillar Vengo a ofrecer una ofrenda agradable a ti Amén Aleluya Hemos adorado, hemos exaltado Y uy lo que falta todavía Pero no hay nada como entrar en su presencia Y decirle en esta noche Tú eres el Rey Sobre ti no hay nadie Tú reinas Y reinarás por los siglos de los siglos Para ti mi Rey Yo te alabaré y te exaltaré Levanta tu marido donde estás Vamos a alabarlo conmigo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria para siempre Una vez se dice Dani cuando tú cantas Tú miras mucho O sea que tú Cierras los ojos mucho O sea que te pasas mirando para arriba No tanto mucho Miras directamente a la gente Y yo no quiero que ustedes se me ofendan En esta noche Porque yo los amo Y ustedes son mi familia Porque esta es mi tierra Pero yo le canto a Él Y ustedes se aprovechan Yo dirijo mi canto a Él Porque Él es digno Y todo lo que Él me ha dado Todo lo que yo tengo Es por su gracia y su misericordia Para ti mi Rey Para ti mi Rey Para el Rey que dio todo por mí Que crucificado fue por mí Que crucificado fue por mí Derramó su sangre en la cruz por mí Entrego todo a ti Para el Rey Yo alabaré Yo alabaré Solo a ti mi Rey Yo exaltaré Al Cordero que molado fue Ante ti mi Rey Y yo me postraré Yo me postro delante de ti Señor Para el Rey sea toda autoridad En el cielo y la tierra Y en todo lugar Solo a Él le doy mi lealtad Me rindo a sus pies Solo a ti mi Rey Yo alabaré Solo a ti mi Rey Yo exaltaré Yo exaltaré Al Cordero que molado fue Ante ti mi Rey Yo me postraré Levanta esas manos al cielo Y cántalo conmigo Solo a ti mi Rey Solo a ti mi Rey Yo alabaré Yo alabaré Solo a ti mi Rey Yo exaltaré Al cordero que molado fue Ante ti mi rey Y yo me postraré Cántalo Solo a ti mi rey Yo alabaré Solo a ti mi rey Yo exaltaré Al cordero que molado fue Ante ti mi rey Y yo me postraré Ante ti mi rey Solo a ti mi rey Yo alabaré Aleluya Si usted visita diferentes partes del mundo Usted puede ir a la China Y ahí usted va a encontrar la tumba de Confucio De Buda Déjame decirle una cosa Cuando Buda murió Tuvo que haberle tomado esos gusanos por lo menos un año para comerse todo eso porque Buda era grande Y si usted va a encontrar la tumba de Mahoma Por cierto muy bien guardada por un montón de talibanes Y ahí están sus restos Usted puede ir allá y rendirle reverencia lo que usted quiera hacer Pero hay una tumba En Jerusalén Hay una tumba que es visitada por millones de millones de personas todos los años De todas partes del mundo van a ir a ver esa tumba Pero que es tan que puede apelar a uno de una tumba Es que esa tumba está vacía La piedra fue removida Y el que estaba allá adentro ya no está ahí Él está sentado a la diesta del padre Intercediendo por ti y por mí Por eso yo tengo que decir en esta noche que mi Cristo vive Él vive y reina por los siglos de los siglos Ponte de pie Vamos a adorarlos ahora Yo sé que mi Cristo vive Padre tío te alabo porque tú vive y reinas Tú no estás muerto Tú vives Qué le enseñó Al sol subir de mañana Y dijo al mar Solo puedes llegar hasta aquí Quien le enseñó a la luna Esconderse hasta la noche Y a la estrella con su mano Colocó Cántalo conmigo pueblo Yo sé que mi Cristo vive Oh, yo sé que mi Cristo vive Toda su creación declara Y mi alma clara Yo sé que mi Cristo vive El mismo Dios Que creó el universo Corre hacia el débil El cansado y el caído Y esas tiernas manos Que siempre me sostienen A la muerte y al infierno Conquistó Abra tu boca y cántalo conmigo Yo sé que mi Cristo vive Oh, yo sé que mi Cristo vive Toda su creación declara Y mi alma clara Yo sé que mi Cristo vive Mis pecados perdonó Aleluya Él vive Por siempre proclamar El precio de mi pecado Con su vida fue pagado Pero él vive Pero él vive hoy Y la tumba No se y es Aja Oh, yo sé Que mi Cristo vive Toda su creación declara Toda su creación declara Y mi alma clara Yo sé Que mi Cristo vive Que mi Cristo vive Que mi Cristo vive Yo sé Yo sé Yo sé Mira mi Cristo vive No me dejas solo, no me desamparas Él camina conmigo cada día Él siempre, siempre está conmigo Él siempre está conmigo Yo sé que mi Cristo vive Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Yo sé que mi Cristo vive Yo lo sé, vive Él vive Por los siglos de los siglos Pueden sentarse Este pasado 11 de septiembre Cambió la historia De este planeta Tierra Fuimos atacados de una manera increíble La nación que Pues con mucho orgullo decía que era la nación más segura Pues nos dimos de cuenta en cuestión de horas que no éramos tan seguros como pensábamos En estos últimos meses hemos visto como mucha gente ha sufrido, como mucha gente Ha cambiado su manera de ser Yo he conocido personas que con ataques de nervios, otras personas con un estrés increíble Los medicamentos de tranquilizantes se han cuadruplicado la venta Porque, vamos a ser sinceros, no hay paz No hay tranquilidad La gente vive En un temor, en una ansiedad No sabiendo qué va a pasar Dónde va a explotar la bomba De dónde va a venir Cómo va a bajar Pero nosotros los hijos de Dios Entendemos que nuestra seguridad No proviene del hombre Nuestra seguridad proviene de Dios Viene de lo alto Quien me cuida a mí No es el FBI Que me cuida a mí No es el CIA Que me cuida a mí No es el gobierno El que me cuida a mí Es el Rey de Reyes Y Señor de Señores Él me protege donde quiera que yo voy Yo literalmente monto aviones todos los fines de semana Y primero que hago cuando me monto en un avión Es ponerme el cinturón abajo de mi cabeza Y Señor 23 años volando y hasta aquí Todos los vuelos han llegado a su destino final Gracias a Dios porque tú me has cuidado Me has guardado Pero si a ti te place Llevarme al cielo vía aérea Aquí estoy Yo estoy listo Es más Estamos más cerquita El viaje no es tan largo Pero le doy gracias a Dios Porque Él Ha cuidado de mí Y por eso es que este canto Tiene tanto significado para mí Porque verdaderamente Dios cuida de mí Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Levanta tu mano y cántalo conmigo Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Cántalo conmigo en mi iglesia Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Él nunca nos deja solo Nunca nos desampara Él estará con nosotros hasta el fin Gracias Señor Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando sol Yo no estoy solo Yo no estoy solo porque Yo sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Una sombra de sus alas Dios cuida de mí 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 Aleluya Dios bendiga a las mujeres Cuando las mujeres de Israel tomaron sus panderos Del otro lado cantaron un himno de victoria Porque una vez más El Dios de Israel había librado a su pueblo De las manos del faraón Pues yo quiero decirte en esta noche Que Dios te va a librar a ti también Ese problema que te tiene agobiado De hace meses, años Sigue clamando que ese mar se va a abrir en esta noche Y tú vas a pasar para el otro lado Y vas a cantar el himno de victoria Alábalo conmigo ¿Quién es el hombre que tuvo poder De andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad Te quiera hundir Él viene con toda autoridad Y la manda calma Aleluya ¿Quién es el hombre que tuvo poder Hacer a Israel Caminar por el medio del mar rojo? Hice un camino en medio del mar Para el pueblo de Israel pasar Y al otro lado Con sus pies secos Pudieron cantar El himno de victoria Cándalo conmigo Cuando tú estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a ese hombre con fe Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a donar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo Tú tengas que pasar Llama siempre a ese hombre Que él te va a ayudar En la hora más difícil Es cuando él te ve Llama siempre a ese hombre Que él tiene poder Si tú pasas por el fuego No te vas a quemar Y si pasas por las aguas No te ahogarás Pasa como Israel Que el mar atravesó Y en el nombre del Señor El himno de victoria Del otro lado canto Y lo tengas que atravesar Llama a ese hombre con fe Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a donar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo Tú tengas que pasar Llama siempre a ese hombre Que él te va a ayudar En la hora más difícil Es cuando él te ve Llama siempre a ese hombre Que él tiene poder Si tú pasas por el fuego No te vas a quemar Y si pasas por las aguas No te ahogarás Pasa como Israel Que el mar atravesó Y en el nombre del Señor El himno de victoria Del otro lado canto Alaba la iglesia La victoria es nuestra Del otro lado canto Del otro lado canto Del otro lado canto Del otro lado canto La victoria es nuestra Levanta tus manos al cielo Y alábalo Alábalo iglesia Vamos a pasar al otro lado Y vamos a cantar El himno de victoria Aunque el diablo No lo quiera La victoria es tuya Abre tu boca Alábalo Alábalo ahora Alábalo Alábalo Póngase de pie Vamos a alabar a Dios Levante esas manos Olvídate de todo Olvídate Lo que tú tengas en la mente Olvídate de todo ahora Vamos a alabar a Dios Esta es la hora De alabar a Dios Ahora Llévalo esas manos al cielo Alábalo porque Él es digno De ser alabado Dios No rechaza oración Oraciones Oraciones alimento Nunca vi un justo Sin respuesta No quedar en sufrimiento No quedar en sufrimiento Basta solamente Esperar lo que Dios irá a hacer Espera en Dios Espera en Él Cuando Él levanta sus manos Es hora de vencer Levanta tu mano al cielo Ahora conmigo Y alaba Y alaba Simplemente alaba Estás llorando Alaba En la prueba Alaba Estás sufriendo Alaba No importa No importa Alaba Tu alabanza Él escuchará Dios va al frente Abriendo camino Quebrando cadenas Sacando espinas Manda sus ángeles Manda sus ángeles Contigo luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja Para los que confían Camina contigo De noche y de día Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba Y alaba 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 Dios Alaba Alaba La gente necesita Entender Lo que Dios está hablando Cuando Él queda en silencio Es porque está trabajando Aleluya Basta solamente Esperar Lo que Dios irá a hacer Tu victoria viene Hermano, hermana Cuando Él extiende sus manos Es hora de vencer Es hora de vencer Iglesia Alaba 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 Simplemente alaba 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 En la prueba Alaba Alaba Está sufriendo alaba Alaba No importa Alaba 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 Escuchará Dios va al frente Abriendo camino Quebrando cadenas Sacando espinas Manda a sus ángeles Contigo luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alabar Alaba a Dios, alaba a Dios Alaba a Dios Padre te alabamos en esta noche porque tú eres grande Porque tu misericordia es para siempre Te bendecimos, te exaltamos Porque solo tú eres digno de ser alabado Alaba a mi iglesia Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba al Señor Alaba al Señor Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios No hay otra hermano No se me siente, no se me siente Que se me dé pie Puerto Rico Este es tu mejor momento La iglesia está viviendo el mejor momento que ha habido en la historia Dios está haciendo algo grande con el pueblo de Dios en esta isla Y es solamente el comienzo lo que Dios va a hacer Porque sabemos Porque sabemos Que Dios va a traer avivamiento a este A este pedacito de tierra Antes que el vuelva por su iglesia Avivamiento viene para Puerto Rico Este es tu mejor momento Este es tu mejor momento El momento llegó Ya es hora de actuar Aún hay tiempo para el mundo cambiar Yo sé que es posible Un batato Él nos dio Con su poder nos vistió Hay que trabajar No puedes parar La victoria está en tus manos Puerto Rico Este es tu mejor momento Mi momento de triunfar Este es tu mejor momento No lo dejes pasar No podemos ver El futuro y el más allá Pero podemos orar Y podemos clamar Él nos escuchará No solo el joven podrá No solo el fuerte llegará Pero aquel que es sabio Y sus ojos abrirá Para ver su poder y su gloria Este es tu mejor momento Tu momento de triunfar Este es tu mejor momento No lo dejes pasar Este es tu mejor momento Tu momento de triunfar Este es tu mejor momento No lo dejes pasar No lo dejes pasar No lo dejes pasar Este es tu mejor momento No lo dejes pasar Este es tu mejor momento Este es tu mejor momento No lo dejes pasar 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 Este es tu mejor momento Tú vas a brillar Tú vas a brillar ¡Juventud de Puerto Rico! ¡Juventud de Puerto Rico! ¡Juventud de Puerto Rico! ¡Juventud de Puerto Rico! Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí Yo amo su casa y no ando solo Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Sin mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión Yo sé que existe alguien que me ama, su mano me sostendrá